Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a preparar un bistec borracho una receta bien rica, bien jugosa y con ingredientes que tienes en casa, empecemos Para hacer esta receta vamos a utilizar 2 libras de carne para desmenuzar desmenuzar también se le llama deshebrar y esta carne es la que también es conocida como falda es la parte que está ubicada en abajo del costillal de la vaca pero también puedes hacer esta receta con lomo de res o con posta de res puedes usar diezmillo, puedes usar incluso bola negra vamos a utilizar media cucharadita de pimienta negra molida para empezar a marinarla agregaremos una cucharadita y media de sal tres dientes de ajos bien picaditos, lo más picadito que puedas vamos también a agregar un cuarto de manojo de cilantro bien picadito para que agarre un rico aroma y no te preocupes que el cilantro no se va a ver al final agregaremos una cebolla mediana cortada a la juliana o también la puedes agregar en cuadritos para aquellos que no les gusta verla y el ingrediente principal una cerveza de 12 onzas yo estoy utilizando de lata la verdad es que no importa incluso puedes utilizar cerveza sin alcohol y te queda riquísimo en este caso yo estoy utilizando la cerveza con alcohol y no te preocupes que el alcohol se disipa y puedes darle esta receta a tus niños esto va a hacer que se suavice riquísimo y que agarre un sabor muy diferente vamos a dejar marinar por una hora en el refrigerador para que agarre un rico sabor y olor así que marinamos mientras te enseño que más vamos a necesitar vamos a necesitar 4 tomates que ya tengo cortados utilizaremos chile al gusto en este caso yo tengo 4 chiles bien pequeños y bien cortados y una taza de consomé de res aquí lo que hice es que agarre una taza de agua le agregué una cucharadita de consomé de res en polvo y listo vamos a necesitar un pimiento rojo y un pimiento verde y esto es lo que vamos a hacer en un comal vamos a poner los pimientos a asar esto va a ayudar a que agarre un aroma bien rico y también de que le podamos quitar la piel y utilizar solo la parte de adentro esto es bien fácil puedes incluso si no tienes un comal puedes utilizar una sartén le pones papel de aluminio para que no se te pegue y lo asas de esa manera y queda riquísimo y también lo puedes hacer en el horno utilizando la parte que se llama broil y se te hace bien fácil y lo más importante bien rápido pero en este caso yo utilizo el comal los meto en una bolsa para que se suden muy bien mientras tanto hacemos el bistec el bistec ya está marinado por una hora y tiene todo el sabor que necesitamos lo que vamos a hacer es esto los bistec dependiendo de los tamaños los vamos a empezar a sofreír en una sartén agregando un poquito de aceite y aquí lo que vamos a hacer es sellarlos muy bien y darles un bonito color recuerda que entre más delgado sea el bistec más rápido se cocina pero como yo quiero esta receta así bien carnosa los he dejado más o menos gruesesito para que me queden bien ricos después de unos minutos les das la vuelta y esto huele riquísimo a mí me encanta esta receta y realmente el que no la haya hecho lo invito a que la haga queda muy rica y es un bistec diferente pasados los minutos el bistec va a estar más sellado y va a empezar a agarrar un color como que lo estás haciendo a la plancha lo que queremos es sellarlo no se va a cocinar en su totalidad porque lo vamos a cocinar en una salsa borracha riquísima no te preocupes no hay más ingredientes sorpresas los que te enseñé esos son todos todo es saberle el truco y huele divino esto es lo que vamos a hacer en el mismo sartén vamos a empezar a cocinar todos los bistecs la cantidad que te salga y recuerda si haces más cantidad necesitas más ingredientes o sea que si haces el doble cuatro libras haces el doble de ingredientes para que te quede bien jugoso y bien rico vamos a repetir el mismo procedimiento los acomodas de la manera que tú puedas recuerda que es muy importante hacer estos bistecs en una sartén que esté más o menos honda para que te quede con mucho jugo y puedas comer bien rico y mientras se cocinan los bistecs vamos a cortar los pimientos han pasado 10 minutos los pimientos están calientes pero esta es la mejor manera de cortarlos a mí me gusta hacerlo así en esa bolsita porque se sale rápido no toma mucho trabajo y como puedes ver quedan muy ricos y el aroma le cambia en su totalidad aquí lo que vamos a hacer es simple vamos a quitarle las semillas y vas a notar que como que hay un poquito de agua esa agua no es nada mal está bien pero pues la semilla hay que quitársela si tú tienes otra forma de hacer los pimientos asados y que no sea la misma que yo utilicé compárteme tu técnica porque todos tenemos una técnica bien diferente en la cocina y de paso así aprendo una nueva lo vamos a cortar en rajitas de esta manera como puedes ver ya están suaves están bien cocinados y sin la piel quedan preciosos y los bistecs obviamente ya están ricos están cocinados los vamos a ir sacando dependiendo de los que vayan agarrando el color a mí me gusta que el bistec agarre un color así como a la plancha porque siento como que queda con más sabor a mí no me gusta la carne cruda rara vez como una carne termino medio pero pues yo respeto los gustos de todos ¿verdad? porque todos tenemos diferentes gustos pero en este caso como es bistec en salsa borracha lo voy a dejar bien cocinado y lo más importante voy a tratar de que todos queden con el mismo color para que a la hora de servir todos se vean bonitos y mira tienen que quedar así si haces esta receta regresa y me cuentas cómo te quedó seguro te va a gustar mucho mira qué belleza estos bistecs los vamos a reservar y en la misma sartén vamos a hacer la salsa borracha en la sartén vamos a agregar los tomates aquí no necesitas agregar nada de aceite agregaremos los tomates y los vamos a sofreír aquí está todo el sabor de la carne no necesitas aceite porque recuerda que la carne suelta su grasita y esta es la misma que vamos a utilizar agregaremos todo lo que le agregamos a la carne para marinar y con esto queda riquísimo es muy importante que recuerdes que la cebolla que yo utilicé es mediana para que te queden las mismas cantidades y este bistec te quede igualito vamos a mezclar todos los ingredientes y aquí mismo vamos a agregar el consomé de res recuerda que el consomé de res que yo estoy utilizando es en polvo pero si tú prefieres utilizar de marca pues perfecto puedes usar el de marca recuerda que a una taza le agregué una cucharadita aquí mismo vamos a agregar el chile y este es opcional si no te gusta el picante no necesitas hacerlo vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes y para los que son amantes de la carne de res y les gusta probar todo tipo de bistec les voy a dejar la receta al final de este video de cómo hacer bistec en salsa chimichurri en salsa jalapeña en salsa ají colombiana y bueno ya aquí con la taza de consomé de res lo que voy a hacer es mezclar y aquí mismo voy a empezar a poner lo que es la carne estos bistec quedan divinos pero recuerda que necesitamos la salsa y necesitamos que estén 100% cocinados por dentro para que queden bien suavecitos yo estoy utilizando todas las piezas de una sola vez aquí mismo lo que voy a hacer es cocinarlos a fuego medio es muy importante la temperatura para que no se te sequen y mira lo que queda en el plato lo vuelves a agregar porque ahí hay muchísimo sabor vamos a agregar los pimientos y recuerda si quieres agregar más pimientos lo puedes hacer perfectamente yo te estoy agregando las cantidades porque estoy utilizando 2 libras de carne de res y por eso estoy agregando estas cantidades pero claro si te gusta más salsa y más juguito agrégale más a la misma tacita donde tenía el consomé de res ahí mismo le agrego agua y lo agregamos y de esa manera no perdemos nada tapamos y dejamos cocinar a fuego medio por 45 minutos y después de 45 minutos el bistec borracho tiene que lucir de esta manera jugoso más cocinado y como puedes ver ha sacado una grasita riquísima esa grasita que estás viendo es de la carne porque realmente no utilizamos mucho aceite y mira se sale solito quedó como dice bien suave y borracho así que vamos a dejar enfriar y nos vamos a servir y después de unos minutos los bistec tienen que lucir de esta manera están súper suaves la carne está en el color ideal y lo más importante que la salsa está chuparse los dedos a mí me encanta esta receta y bueno a mí me gusta variar a mí no me gusta comer lo mismo me aburro siento que aquello de todos los días estar pensando que vamos a cocinar hoy bueno ahí es el momento de que se te prenda el foco y hagas una receta diferente y que también experimentes con los condimentos y en este caso este bistec borracho es una receta viejísima que todo el mundo la hace de diferentes maneras pero esta es la mía y yo espero que te haya gustado y si la llegas a hacer por favor regresa y coméntame cómo te quedó obviamente yo me voy a servir de una manera pues bien bondadosa porque pues a mí si me gusta la carne de res y si es en bistec jugoso aún mejor así que yo la voy a acompañar de una manera bien sencilla yo a mí me encanta con el arroz y por qué porque tiene juguito que la comida con jugo es divina y bueno el aguacate que no puede faltar y bueno también unas tortillitas no deberían de faltar agrego obviamente mucho jugo porque este jugo con el arroz queda divino y mira déjame te voy a enseñar lo suave que queda mira la cerveza hizo su trabajo y la marca es lo de menos con que no sea cerveza negra tiene que ser de la rubia de la blanca y mira suavecito y bien jugoso y mira esta receta perfecta a mí me encanta mucho compartir con ustedes déjenme saber por favor si les gustó regálame un like si te gustó déjame un comentario y bueno cómo te lo comes con la saltita y el arroz mira que cosa más rica ya tú le agregas a lo que quieras a tu gusto una ensalada unos patacones tajadas lo que tú gustes espero te haya gustado la receta yo me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga chao chau 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 chau